hola amigas hola amigas y amigos que tal esto es piñata celebración quiero compartir con ustedes una torta que hice de monster manía o sea que ahorita la vamos a mirar este si quieren ver cómo es de que modele los mostritos en pasta de azúcar clic en la carripa o si no voy a poner el indirecto en la cajita de información abajo gracias a todas aquellas personas que se están uniendo recién al canal como ven cada día uno puede ir mejorando y bueno yo lo poco que sé se los brindo a través de los tutoriales y para quien ya lo sabe pues bien por ellos y para quien no lo sabe pues estamos aprendiendo juntos ok bueno esta es mi torta ahora se las enseño esta torta no es de chocolate es una torta de vainilla entonces lo que yo hice fue bueno modelar como ustedes como les he puesto en el otro tutorial como es de que se modelan estos mostritos esta torta mide más o menos unos ocho centímetros de alto y por atrás lo que puse es las letras de monster manía y se lee ahí monster manía bueno simplemente para que no se vea esta parte vacía la rellene con más color dando la impresión de que están un triángulo invertido con el otro simplemente para que no se vea vacía también la parte de atrás y tenga siempre un poco de decorado y bueno estos son los dos mostritos ahora en estos mostritos también siempre se ve una torta clásica bueno así es de que hice una torta pequeña esta es la parte de arriba y como la niña cumple seis años bueno puse seis velitas ahí se cuentan seis el nombre de la niña y eso es todo como les decía esta torta es de vainilla rellena con mermelada y toda cubierta con buttercream con buttercream crema de mantequilla y luego bueno encima el fondant rosado este tengo que hacer con ustedes cómo es de que se hace la torta de vainilla para decorar con fondant porque no es la misma torta que se hace para comer en casa que fue la que yo les había colgado antes para una torta casera de vainilla no bueno esa no es la que he hecho ahora o sea que la tengo que hacer con ustedes solamente que ahora no no me dio el tiempo de hacerla simultáneamente mientras grababa el vídeo así es de que bueno pero ya habrá ocasión de todas formas si están interesadas yo les voy a dejar abajo en la cajita de información la receta que utilicé y bueno es muy fácil simplemente utilicen esta receta sigan los pasos y les va a salir muy bien es una torta muy buena porque crece bastante no se abre arriba es decir no queda como volcán y es bastante firme como para luego ponerle digamos todo el peso que inclusive puede servir como primer piso para otra torta porque es bastante firme no es como no es que les digo no queda no se hunde si es que le colocan peso encima o sea queda bien resistente y bueno bueno espero que les haya gustado amigas eso fue todo damos otra vueltita más para que la vean por todos los lados y bueno esta torta se va al frigider ahora que la recogen más tarde y si el frigider que ustedes tienen es no frost entonces este no va a pasar nada no tengan no se preocupen por las figuras o por el fondant no va a pasar absolutamente nada bueno un besito cuídense mucho chicas chau siempre con dios chau chau